Bien, nos encontramos con Gladys Giordana en la Escuela Técnica 3 Japón. ¿Un día de fiesta porque hoy los chicos muestran todo lo que hicieron en el aula? Hoy es un día de fiesta porque hoy es la Expo Aula, materias de aula que articulan con taller, desde inglés, geografía, matemática, la parte de comunicaciones, sociales, incluyendo la historia, por ejemplo, con automotores, la historia del Torino, la historia de los pulgui, los aviones pulgui. Hay un montón de actividades hechas por los chicos y por los docentes. Bueno, los temas fueron elegidos por los chicos, con los docentes, y ahora los están mostrando en pequeños stands. Hay un montón de stands, no solamente acá en el patio principal, digamos, sino también en la parte de aulas y en la parte del Zoom, a donde pueden inclusive sacarse fotos y los chicos le hacen distintos planos. Qué lindo eso. Bueno, este no es el primer año que se realiza, se viene haciendo varios años atrás, ¿no? Este no es el primer año, todos los años hacemos, en general, hacemos en conjunto con taller, pero este año separamos porque es tanta la producción que separamos. A fin de año tenemos la muestra de taller. ¿Alguna, un tema muy importante es la campaña contra el bullying, que han realizado este año también? Ahí tenemos la campaña contra el bullying, todo lo que es grooming, ciberbullying y también la desaparición de menores. Así que todo eso se trabaja no solo en construcción ciudadana, sino en las materias de sociales, las materias humanísticas. Bueno, vemos que también algunos papás están participando, ¿no? Hay muchas familias que se han acercado a ver las producciones de los alumnos y de los demás cursos. Bien, una situación que lleva también a esto, a compartir, a saber contar pequeñas, grandes historias que para ellos son muy importantes. Por supuesto, ellos hacen las producciones y también las tienen que presentar. Entonces está presente también lo que es oralidad y presentación. Así que también eso no se puede alejar de un técnico. Bien, ¿qué matrícula tiene hoy y cuántos alumnos tendremos acá exponiendo? Tenemos una matrícula de 1.638 y hoy exponiendo, como verás, hay un montón.